Sabes bien que no dirán mis labios Que te quiero que me haces muy feliz Porque tú has sido como un extraño Y que amor nunca has sentido por mí Sabes bien que no dirán mis labios Que te quiero que me haces muy feliz Porque tú has sido como un extraño Y que amor nunca has sentido por mí Hay amor, no tiene vuelta de hoja Tú te quedas, yo me voy a buscar Lo que no, nunca encontré a tu lado La ilusión de podernos amar Ya me voy, te dejo un gran regalo Su sonrisa, su cara angelical Cuídalo, que sangre de mi sangre Yo en mi pecho siempre lo he de llevar Sabes bien que no dirán mis labios Que te quiero que me haces muy feliz Porque tú has sido como un extraño Y que amor nunca has sentido por mí Hay amor, no tiene vuelta de hoja No te quedas, no te quedas, yo me voy a buscar Lo que no, nunca encontré a tu lado La ilusión de podernos amar Ya me voy, te dejo un gran regalo Su sonrisa, su cara angelical Cuídalo, que sangre de mi sangre En mi pecho siempre lo he de llevar En mi pecho siempre lo he de llevar Cuídalo, que sangre de mi sangre